Al señor Javier Gil nos comenta las opciones que tienen para los productores de hortícolas para fumigar con Yacto. Yacto, acá en la zona, en la parte de hortícola, tiene varias opciones de pulverización. En este caso son todos pulverizadores manuales, a lo cual estamos ahora incorporando algunos equipos que son para fertilización manual, toda dosificación por golpe, que es para granulados. Me dijeron que había estos equipos con batería, para que dejen darle a la palanquita y que al empleado le duela menos el brazo. Bueno, sí, esos son equipos que ya hace unos años que se incorporó a la línea, son equipos que son muy buenos para el uso diario, el uso intensivo, porque no fatiga, es como decís vos, no fatiga al operario. Son equipos de 20 litros con buena capacidad, una duración de 4 horas en presión máxima y en una presión intermedia, dura hasta 6 horas la batería y se cargan en 2 horas las baterías. Me contestaste la pregunta, en 2 horas la tengo cargada, puedo salir a trabajar, me voy a almorzar, dejo cargando la batería y puedo salir a la tarde a seguir echando los productos que necesito para este tema de horticultura. Totalmente, y está disponible también lo que es el dispositivo de carga, o sea, el cargador con la batería para comprar adicional, entonces completa la jornada, si hacemos una jornada muy larga. O sea que puede cambiar la batería y seguir trabajando, si se quedó sin batería no hace falta llevar, cargarla y esperar un par de horas. Totalmente, se pueden armar dispositivos en distintas zonas y tener más de un cargador y más de una batería para poder tener mejor disponibilidad de carga. ¿Cómo hacen para ver estos productos de Yacto? Bueno, tenemos la página de Yacto donde tenemos también incorporado a todos los productores, o sea, perdón, todos los distribuidores nuestros que nos manejamos a través de concesionarios, la venta no es directa, acá en esta jornada de hortícola que es exportar, estamos participando con Floragro, dándole el apoyo, y ellos están creciendo día a día con la zona de trabajo, con el volumen de compra, siempre creciendo. ¿Qué te queda del tintero para cerrar esta nota? Bueno, Yacto trabaja dos líneas de productos, no es solamente la parte de pulverizadora, en esta línea que es la línea leve, trabaja la parte de hidrolavadora también, una línea muy completa, que es una línea que tenemos equipos residenciales, tenemos profesionales e industriales. Eso completaría un poco también la necesidad del productor, que también necesita lavar su herramienta.